Hola amigos de Por Fin es Fin, como siempre buscando el talento nuevo y el talento fresco. Estamos con Saudara, estamos con Dan y Ferna. ¿Cómo están chavas? Muy bien, gracias. Muy contentas de estar aquí, disfrutando del calor y del frío, de todos los climas aquí. A ver, cuéntenme, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros venimos del DF, somos hermanas. Queremos contarles, Saudara significa hermana en el idioma bajaza. Es el idioma que hablan en Indonesia, entonces pues queremos algo que nos representara y pues acá estamos listas para darnos a conocer y que conozcan nuestra música, que canten y bailen con nosotros, se diviertan. ¿Vienen algún familiar de Indonesia? No. Siempre nos preguntan que por qué en ese idioma y la verdad es que no hay una razón en particular. Más bien, el nombre fue algo que nos costó mucho trabajo decidir, teníamos como muchas opiniones. No somos nada más nosotras en todo el proceso de Saudara, sino hay como mucha gente detrás. Entonces no decidíamos y queríamos un nombre que nos identificara, pero que tampoco fuera obvio, que la gente no lo pudiera decir mal, que fuera fácil de buscar, ya sabes, mil cosas. Y entonces buscamos, como se decía hermana, en varios idiomas y encontramos a Saudara y pues nos gustó y les gustó a todos. Entonces, ganó, ganó y eso es la... Así es, fue el nombre ganador. Fue el primero y luego buscamos mil más y regresamos a Saudara. ¿Se quedó? Entonces, muchos nos han dicho que suena como un grupo étnico, exótico y así, pero está padre porque entonces te pega. Sí, suena interesante. Suena, déjame te digo que como espectador y como, a lo mejor como fan, suena rico el Saudara. Ahora bien, ¿a quién se le ocurrió reunirlas como dueto? ¿Son músicos, cantantes? ¡Platícanos más! Pues mira, las dos somos cantantes y desde pequeñas siempre hemos estado pues en la onda de la artisteada, ¿no? Mi mamá es actriz, mi papá era productor de teatro, ahora ya decidió ser un señor de oficina normal. Y la mamá también. Decidió ser mamá normal. Y entonces pues siempre hemos estado como involucradas en todo y siempre habíamos cantado, pero casualmente siempre habíamos cantado pues separadas. Nunca habíamos hecho en realidad nada juntas. Y pues mi hermana conoció hace mucho tiempo a unos chavos en un evento, en una tocada que hubo. Y bueno, esos chavos ahora tienen una productora. Entonces, diez años después de su vejez a este... Oye, espérame, ¿cómo de su vejez? A ver, ahí viene la pregunta obligada. ¿Cuántos años, cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienen? Yo tengo veintidós. ¡Eh, nada! ¿Cuántos años, Fernanda? Veintinueve ya, mucha más. Te ves más chavita, te ves más chavita. ¡Muchas gracias! Ya sé, siempre nos dicen... ¡Segresas para todos! Siempre nos dicen que si yo soy la grande, que si me lleva un año y yo así. Sí, hay que cuidarse, este... hay que cuidarse, Dani. Es la altura lo que me hace ver grande. Oigan, una cosa. El tipo de música. Yo las veo y el outfit, el concepto se ve rockerón, así metalerón. ¿Cuál es el concepto de Saudara? Dark metal. Ah, no es cierto. Pues, la verdad, a nosotros nos gusta definirnos como power pop. La verdad, sí somos poperas, pero somos un pop no tan rosa. O sea, es como una mezcla. Lo que pasa es que nosotros... No tan rosa como quién. A ver, dime nombres. Comparativamente, ¿con qué no sería rosa? Por ejemplo, ¿con Camila? ¡Ándale! No, Camila es como un poquito más ecléctico. Más bien, haz de cuenta, lo que estábamos acostumbradas nosotras de chavitas a oír como pop. Sí, la onda vaselina, o sea, OV7, la onda vaselina, ahí me salió la edad. Ahí sí, exacto. Ahí me salió la edad, OV7. Ahí los 29. Este, no sé, Mercurio y eso que era como un pop muy... Esos no son 29, déjame te digo. Son 29, cumplo 30 en diciembre. Para todos los chicos. Solteros y codiciados. Ok, bueno, ahorita que me dices, a final de cuentas siempre uno busca lo que no tiene en casa. Entonces, ustedes buscaron este rollo que les gusta, definitivamente, el power... A ver, describanme, el power pop, ¿cómo sería la descripción? Pues es que mira, el power pop, a mí se me hace un término muy extraño. En general la música siento que de pronto ponerle un género es como difícil, ¿no? O sea, dentro de nuestro propio EP, que son seis canciones, pues hay de todo. O sea, podríamos como clasificar cada una, ¿no? Pero el power pop es un pop que tiene power, literal. O sea, que trae banda en vivo, que se oye un pop lleno, fuerte. No... O sea, más tirándole a pop rock, pero con esa estampa del pop. ¿Qué están promocionando ahorita? ¿Cuál es el tema y de qué se trata el tema? Pues estamos promocionando, el último tema fue Te Dejo Ir. Fue el último tema que agregamos al EP y es un poquito diferente a todo lo demás, porque es como el más acústico y es como un rock de los sesentas. Así como una baladita de rock de los sesentas. Y afortunadamente, o sea, nunca pensamos que tuviera tanto éxito, pero es el que más ha gustado. Y el video ya está en YouTube, ya tenemos doscientas y tantas mil vistas, entonces estamos muy contentas porque ha pegado mucho y en las tocadas es así como ¡Ah! Te Dejo Ir y la gente canta y lloran y así. Entonces es como ¡Wow! ¡Qué padre que nuestra música pueda hacer eso! Y ese es el sencillo que estamos promocionando ahorita, pero en general el EP. Bueno, el EP... ¿EP o LP? Porque antes era el long play, pero el EP... ¿Cuántos temas tiene? Seis, por eso es EP. Sí, porque quisimos irnos como tranquilas a ver qué funcionaba de esto, entonces hicimos un EP de seis canciones y pues nos ha ido muy bien, estamos muy contentas, la verdad es que no esperábamos como la reacción tan bonita del público y de los fans, ya tenemos club de fans... que nos hacen muy felices y son muy lindas, siempre están en todo, en las redes sociales, a todo, entonces la verdad estamos muy contentas, muy agradecidas y sorprendidas de que haya funcionado tanto lo que, pues lo que nosotros esperábamos, o sea, que haya sucedido. Cuéntenme, ¿quién escribe los temas? Nosotras, junto con nuestro productor, que es Germán Núñez, y una amiga que se llama Aranza Garay, bueno, Ari Garay la conoce, entonces entre nosotros hemos escrito los temas, unos son de todos juntos, unos son de ellos, unos son de nosotras dos, entonces hay de todo, pero sí nos gusta meter nuestra cuchara en el disco, porque sean temas inéditos, sí habrá uno que otro cover por ahí, de hecho pretendemos cantar uno en la feria, pero nos gusta que sean nuestras emociones, experiencias, y porque la gente es con lo que se identifica, yo creo. Ok, ¿las han comparado con alguien? Pues sí, claramente siempre nos comparan con Hush, porque pues es obvio, o sea, somos hermanas, somos dueto, un exalto, un echapado, o sea, es que sí, no, es que sí. Y yo, nada, no, sí, pues nos han comparado, y la verdad es que nosotras mismas, o sea, las chicas son infinitamente talentosas, y nos gusta su música, pero pues es como un género muy diferente, o sea, creo que no es comparable, porque es otro tipo de música, otro tipo de estilo, pero pues sí nos hemos visto con mucho, pues siempre nos preguntan que si somos las nuevas Hush, que si no sé qué, y pues no, más bien somos otro concepto, otro concepto que casualmente pues se parece. ¿Qué le gustaría saudar a llegar a que la reconocieran con un premio revelación, con un premio billboard, o realmente que su música toque a la gente? Ay, la verdad, la verdad, de principio que la música toque a la gente, porque eso es lo que te lleva a ganarte premios billboard, grammy, lo demás disco del año, bla, 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 porque al final, se va a oír muy trillado lo que voy a decir, pero es la verdad, sin los fans, o la gente que le gusta tu música, puedes cantar en la esquina, y si nadie le gusta, nadie te oye, y nadie le llega, entonces está padrísimo ver que a los chavos sí les llega nuestra música, y que sí les está gustando, y pues claro, eso sería nuestro sueño, ganarnos premios de mejor canción, revelación, disco, lo que sea, pero ver que a la gente es a la que le guste, que la gente quiere escuchar nuestra música, y quiere vernos. ¿Cuántos años pasaron para que pudieran llegar a donde están, y que pudieran decir, vamos a abrir un concierto, ya tenemos un club de fans? ¿Cuántos años pasaron desde que en su mente estaba, Saudara va a hacer esto? Pues en realidad ya vamos haciendo esto como dos años y medio, desde que llegamos por primera vez al estudio, a decir, vamos a hacer algo, ok, ¿qué hacemos? Y hoy estaba platicando con Fer justamente, que nos ha costado mucho trabajo, a pesar de que somos hermanas, somos muy diferentes, entonces unir las personalidades de las dos, los gustos de las dos, para hacer algo, nos ha costado mucho trabajo, pero creo que esa mezcla es lo que logra que llegue a toda la gente, porque hay como un poquito de todo. A ver, Fena, creo que quería decir algo. No, o sea, sí, me da mucha emoción, porque la verdad siento que es muy poco tiempo, afortunadamente somos un grupo pop independiente, que casi no hay, entonces en el poco tiempo que llevamos, dos años y medio desde que empezamos, como dice Dan, pues tener ya todo esto, y que ya tener tocadas, y abrirle a gente, y nuestro club de fans, y otro disco que está en puerta, es como, wow, qué padre, es muy poco tiempo, pero esa mezcla creemos que es la que ha hecho el buen clic, porque yo soy más como rockerona, y más así, música en inglés, y ella es más urbana, no voy a decir qué, no me voy a especificar qué, ¿qué tipo de rockerona? No, yo la neta también soy bien fresa a veces, o sea, como me gusta el rock pop, y este tipo de cosas, entonces mezclar eso, esas... Pero si te gustaba fe, eras fresa. Claro, pero a los 15 años, a todos nos gustaba fe, y Popocatépetl, naranana, y eso, pero ya de grande, pues ya vas teniendo otras influencias, y escuchando otra música, la verdad me gusta mucho la música en inglés, Maroon 5 es mi grupo favorito, Adam Levine, si ves esto te amo, y este, entonces, y mi hermana es más de calle 13, un poco de reggaetón, banda, y esas cosas. De hecho, tomando en cuenta, digo, tomando en cuenta que me están diciendo que van a abrirle a los recoditos, hoy en la Feria de Metepec. Sí, la verdad es que yo cuando, me enteré, fui muy feliz. Tengo, tengo gustos variados, o sea, en realidad me gusta de todo, escucho de todo, pero, sobre todo, creo que me gusta escuchar la calidad de un cantante, en el género que sea, la calidad y la, la forma de hacer música, es lo que realmente a mí me atrapa de una banda, es lo que me encanta, y escucho calle 13, aunque tenga el pelo rosa, ¿no? Mira, soy una mezcla extraña. Bueno, chavas, pues ha sido un placer, de verdad, tenerlas, esperamos tenerlas pronto en el programa, esperemos que el productor los invite, este, y además, bueno, donde las podemos escuchar, donde las podemos buscar, también para ampliar el club de fans, redes sociales. Claro que sí, es Facebook, estamos como Saudara MX, Twitter e Instagram, como Saudara Music, ahí se pueden enterar de todo, el EP lo tenemos físico, vamos a tener tienda online pronto, y si no, lo pueden encontrar en iTunes, Deezer, Spotify, Xbox Music, Google Play, en todos lados, YouTube, vamos a subir los Lyric Videos, también, para que la gente pueda encantar, la vida y azotarse con nosotros, y ahí ya está, y agradecemos a la gente de Metepec, porque la verdad, hemos tenido muy buena respuesta de la gente de aquí, ya es la segunda vez que venimos, y estamos muy contentos. El 13 de Junio, regresamos aquí al Foro Lampano, ¿12? ¿12? Perfecto, muchísimas gracias, gente, por fin es fin, ellas son Saudara, así es de que, estén al pendiente, los dejamos.